carteles impresionantes, hay mucha diferencia entre el interior y las ciudades grandes. Bueno, ¿por qué te acusan que lo estás devolviendo? Bueno, entonces, entonces... Explicalo fácil. Sí, sí, facilito, facilito, por eso quiero ser bien didáctica, bien didáctica. Entonces, yo tenía presiones, de los que están en contra de ponerlo más o menos con razonabilidad, había razones para ponerlo en ocho comisiones, te diría más, más, más justa, siete. Y del otro lado me decían dos. Entonces, yo dije, ¿cómo hago para que, teniendo razón estos argumentos de ponerlo en esta comisión, en esta otra, en esta otra, realmente podía llegar a siete, ¿cómo hago para ser lo más ecuánime posible que no haya debate, porque la Cámara tiene que hacer su debate, ni que tampoco sea un debate por la eternidad y entonces terminamos con la ley, digamos, ¿no? Muy bien. Entonces, dije, voy a hacer lo mismo que hizo Diputados. Diputados tuvo cuatro comisiones, Senadores tiene cuatro comisiones, o sea que es exactamente lo mismo. Pero, Gabriela, con cuatro comisiones, ¿no es una manera de retrasarlo? No, ahora te explico. Yo quiero decirte, yo estoy a favor... Esperá, espera, déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar. De la despedida de la decisión. Esperá, las cuatro comisiones, espera. Y otra cosa más también. Cuatro comisiones en Diputados, cuatro comisiones en Senadores. Entonces, aclaremos que son dos cámaras distintas. Yo hablo con ustedes, después hablo con uno. Son dos cámaras distintas que hacen tareas distintas, o sea que tienen que evaluar cosas distintas. Muy bien. Estas cuatro comisiones van a trabajar en plenario. Es como si fuera una comisión. No hay manera de retrasar, aunque haya puesto ocho. Porque van a trabajar juntas. Entonces, como van a trabajar juntas, es todos los integrantes de esas comisiones en un cronograma, que es lo mismo que si hubiera sido una comisión. Porque el cronograma las tiene a todos juntas. Ellos mismos se ponen de acuerdo. Ahí hay presidentes. ¿Me explicaste eso vos? Pero no te puedo decir. Lo dije en off, en on. Pero no aparece en ningún lado. En todos los diarios. Tuve que hacer una nota explicando y diciéndoles, por favor, póngame una nota editorial, porque si no nadie sabe lo que... Claro, porque si no... Entonces, no va a haber dilación. Es más, en diputados se tardó alrededor de tres meses el tratamiento, todo el debate, todo. En senadores es muy probable que sea un mes y medio a todo lo que da. Con lo cual, más o menos calculando el cronograma que se va a hacer, por lo menos escuchando lo que me dicen los presidentes de estas comisiones que están. Con lo cual, no hay ninguna posibilidad de dilatar nada. Justamente por eso lo hice de esta manera, para que sea bien objetivo, que no haya... Cuando esa tarde me entero que estaban diciendo que esto va a dilatar... Yo decía, no puedo creer, porque yo pensé que me iba a venir por el otro lado la bronca, que iba a decir, hey, ¿por qué puso cuatro comisiones y en realidad tiene que ser siete? La verdad es que está absolutamente razonable que sean cuatro, porque cuatro fueron en diputados. Y por otro lado, sean cuatro, seis o dos, es lo mismo porque trabajan juntas. No hay dilación, o sea... Es confuso. ¿Por qué decís que es confuso? ¿Pero por qué, por qué? Yo no lo entiendo. Hay que saber mucho de todo esto. No, no, yo quiero decirte, yo sé... Papá de todo esto, pero para los neófitos como soy yo, como me considero yo, no es complejo. A ver. Papá de todo esto, pero para los neófitos como soy yo, no es complejo.